¿Qué es el avance de la ley minera? ¿Qué es el avance de la ley minera? Son tan profundas que impiden que avancemos al ritmo que quisiéramos, pero vamos a intentar llegar a ese plazo que consideramos es importante en términos de procurar terminar ya lo avanzado. Hay temas que son conflictivos, el tema de la consulta pública, el tema medioambiental, el tema final de los contratos especialmente con el sector cooperativo y finalmente el tema impuestos y legalías, pero como todos los puntos que ya hemos avanzado van a generar discusión necesariamente y esperamos que llegara un consenso total en el transcurso de estas discusiones. Gracias. 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 Gracias.